El tercer casting está abierto. Abrimos la tercera convocatoria. Entra a revistamoa.com o a wradio.com.mx y revisa las bases. En Chulam el Changarro. Con Escucha Bank. Tú pones el negocio. Nosotros lo transformamos. En Chulam el Changarro. Con Escucha Bank. Crecer más. Crear más. Vender más. En Chulam el Changarro. Escucha Bank dos mil diecisiete. Con Escucha Bank. EGRTC diagonal veintidós cincuenta y cinco diagonal diecisiete. Escucha Bank presenta. Pero vamos a comenzar con nuestro queridicísimo Daniel Marcos. Y vamos a hablar de los siete fundamentos del emprendedor. Y los errores claves que ustedes tienen que evitar. Porque estamos hablando de esto hoy. Porque ustedes saben que estamos en pleno en Chulam el Changarro. Que es la iniciativa que tenemos en este programa para impulsar el emprendedurismo entre hombres y mujeres cuentavientes mexicanos que quieren hacer empresa o que tienen una empresa y que necesitan apoyo. El siete de noviembre, si me ponen el fondo de Enchulam el Changarro, el siete de noviembre, este, les abrimos la convocatoria para que ustedes entraran al micrositio de Enchulam el Changarro y registraran su empresa. Es un formulario muy fácil, lo pueden llenar ya sea en revistamua.com o en wradio.com.mx. Y, este, estamos buscando negocios en quién invertir y a quién apoyar. Hasta mañana, que es dieciséis de noviembre. Se cierran las inscripciones. Se cierran las inscripciones. Y, entre el diecisiete y el dieciocho, el jurado, que ahorita les digo por quién está integrado, vamos a seleccionar a diez semifinalistas, tomando en cuenta, obviamente, las razones más convincentes para participar en el Enchulame y el modelo de negocio. Y, el diecinueve de noviembre, vamos a contactar vía telefónica a los diez semifinalistas para que el día veintiuno presentemos a los diez semifinalistas que van a venir a exponer de qué se trata su negocio y la razón por la cual quieren enchular su changarro. Y, la semifinal va a ser el veintiocho de noviembre, en la que los diez semifinalistas van a exponer nuevamente de qué se trata su negocio, cómo invertirán en el premio, los van a poder conocer. Y, el jurado seleccionará a cinco finalistas, tomando en cuenta el desempeño, obviamente, de su exposición y el modelo de negocios y su viabilidad. Las cinco personas finalistas se van a dar a conocer ese mismo día y el cinco de diciembre va a ser la gran final. Los cinco finalistas van a presentarse y el jurado seleccionará al ganador. El jurado es nada más y nada menos que, número uno, Jen Stevens, a quien conocen muy bien porque ha estado en el chula melchangarro durante los tres años. Está Juan Manuel Alvarado, de Founders into Funders. Está Juan Ramón Bernal, el director de Pymes de Scotiabank. Este, y, bueno, y yo, y yo, y yo te quería invitar a ti, pero tú nunca estás en México. Qué mal onda, Daniel. Bueno, entonces, todo eso es en Chula Melchangarro. Sépanse todos los cuentamientos emprendedores que me están escuchando, que tienen hasta mañana a las doce de la noche para inscribir su empresa. Es muy fácil, lo pueden hacer ya sea en la plataforma de revistamua.com o en la plataforma de wradio.com.mx. Y por eso tenemos hoy a Daniel Marcos. Daniel es experto en crecimiento de empresas y escalamiento acelerado. Es fundador y presidente de Gazelles Growth Institute y bloguero de Capital Emprendedor.com. Reconocido por E100 Noreste como uno de los 100 mejores emprendedores y seleccionado entre los 30 en los 30 por la revista Expansión, con una maestría en Administración de Empresas del Babson College en Wellesley. Y es un placer tenerte aquí de regreso, mi queridísimo Daniel. Muchas, muchas, muchas gracias. Son siete fundamentos del emprendedor para que nadie de ustedes, emprendedores, cometa estos errores. Exactamente. Pero déjame pensar el por qué los errores. Solo como estadística. Hoy empiezan en el mundo 11 mil empresas por hora. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror la competencia! ¡Qué horror! Pero muy pocas escalan. Ajá. Mira, te comento un ejemplo. Ayer estaba desayunando con una emprendedora que es, trabajó para mí hace unos años y es de las mejores ejecutivas que he visto en mi historia. Realmente espectacular. Y el ecosistema emprendedora de México te dice, emprende, emprende, aviéntate, aviéntate. Sí. Lanzó su app hace 10 meses. Sí. Espectacular la app, está bonita, se tardó un año en arrancarla antes y demás. Además, tiene 21 clientes en 10 meses. ¿Cómo? Y le digo, ¿cuántos clientes necesitas agarrar al mes para que valga la pena? Sí. Me dijo, si no estoy arriba de los 100 al... No, si no estoy agarrado 100 clientes nuevos al mes, no vale la pena. Sí. He agarrado 21 en 10 meses. O sea, va muy mal. Y la aplicación está muy bien hecha, el servicio está padre, todo. El problema es, el ecosistema te está invitando a que te avientes a emprender y se está aventando a emprender, pero nadie tiene un plan para escalarlo correctamente. Y ese es un gran, gran dolor. Yo, entonces, mi recomendación ahí es, aviéntate a hacer una empresa siempre y cuando tengas un plan de escalamiento. A ver, explica escalamiento, hijo. Es que empecemos por ahí. Ok. A ver. Y es una de las primeras cosas. O sea, porque escalamiento no es lo mismo que crecimiento. Es que, mira, te voy a poner otro dato. A ver. México tiene 5.2 millones de empresas el día de hoy. Sí. 97% de ellas facturan menos como de 700 mil dólares al año. Y nunca van a facturar eso. Y esas son las que sobreviven. Las demás ya se murieron. O sea, siempre dicen que el 10% sobrevive o el 5% sobrevive y de esas facturan menos de 700 mil dólares o un millón de dólares. Ok. Esa persona ganaría más siendo empleado que siendo emprendedor en toda su vida. Le mete mucho más riesgo, mucho más dinero, mucho más estrés, mucho más horas de trabajo y ganaría más siendo empleado sin todas esas demás. El problema es que te avientan y dices que ser emprendedor es tan padre que avientas a ser emprendedor. Y nos aventamos todos. Sí. Entonces, ¿qué es escalamiento? Escalamiento es llevar la empresa a un nivel donde realmente vale la pena la empresa. No por lo que tú ganes, sino por el impacto que va a ser en la economía. De nada te sirve invertir varios miles de dólares para hacer una aplicación que sirva a 21 personas. Claro. Va a ser una aplicación que sirva a un millón de personas, ¿no? Claro. Ese es el valor que lo va a hacer. 21 personas o 50 personas las atiendes mucho mejor personalmente uno a uno. Si va a ser una app es para hacer millones. El problema es que te avientas a hacer una app, te metes un año que es cantidad de dinero en diseñarla y ya que la lanzas, te dicen, ok, ¿y cómo la vas a escalar? No, pues aquí está la app. Y entonces, la subida al App Store y ya la gente va a llegar. Las cosas no llegan. Tienes que buscarlas. Entonces, primero tienes que hacer un plan de negocios que escale tu negocio. Basado en cuatro decisiones. Estrategia del negocio. El equipo, contratar a la gente correcta, porque, como tú lo sabes, contratar a la gente correcta y crecerla es dificilísimo. Y al principio, tú no eliges a tus empleados. Tus empleados eligen a ti. Contraste a quien se deja. Entonces, hay que hacer una estrategia de cómo vas a traer a la gente correcta. Ejecución y efectivo. Que tengas el efectivo para vivir. La gente dice, no, hombre, con 50 mil pesos o 50 mil dólares, ya abro mi changarro. Sí. Le digo, ok, y luego, me dice, no, pues ya lo abrí, ya con ventas gano. Y tú crees que el día uno ya va a ser rentable. Sí, ya va a ser como para pagar la nómina, claro, y la luz, el agua, el teléfono. No, tienes que meterle capital para crecer. Y luego, interesantemente, entre más rápido creces, más capital necesitas. Y la gente me dice, oye, sí, crecí el 100% el año pasado y necesito lana. Y le digo, claro. Me dice, ¿cómo? Es que si vendí el doble. Entre más inviertes, tus procesos de tu negocio se hacen más largos y se queda más dinero atorado. Entonces, necesitas efectivo para escalarlo. La gente nunca piensa en efectivo para escalarlo, sino solo piensa en efectivo para empezar el negocio. Claro, totalmente. O sea, ese es un gran, gran problema. Sí, sí, sí. Entonces, primero que nada, tienes que entender cuál es la cosa que te va a llevar a ser una cosa importante, una cosa fuerte en el primer año. Como ejemplo, tuvimos un cliente hace poco que trajo un nuevo aceite de oliva de Italia. Y dijo, aceites de oliva de Italia hay muchísimos en México y de España. Sí, sí. ¿Cuántas marcas de aceites de oliva hay? Sí, no, bueno, miles. Se la trajo a Estados Unidos y dijo, lo primero que tengo que hacer en Estados Unidos el primer año es ganar el show de aceites de oliva de Nueva York. Hay un show de aceites de oliva de Nueva York. Dijo, si el primer año lo gano, me voy a llevar la marca a un nivel donde los supermercados van a querer tener mi marca. Porque soy el ganador. Claro. No hizo nada el primer año más que ganarse el premio de Nueva York. El día que se ganó el premio, ¿cuántos supermercados le hablaron para querer sus...? Ay, siento que nadie. ¿Eh? No, no, le hablaron todos. Ah, ok. No, le hablaron todos. Ok. Porque tú quieres ir en tu supermercado, yo tengo el aceite de oliva que se ganó el show de Nueva York. Ah, sí. Le pusieron un emblema en rojo grande, el ganador del show de Nueva York y tal. Uh-huh. La gente no piensa eso. Dice, como soy una startup, ni para qué voy al show porque no va a pasar nada. Ella dijo, no, yo no voy a empezar si no me gano el show de Nueva York. Uh-huh. Y eso ya le dio la marca para poderlo hacer. Entonces, el primer error, o primera cosa que tienes que hacer, es cuando empezar una empresa no nada más pensar en el startup. Pensar después del startup. Claro. Otro ejemplo. O sea, ¿cuánta reserva para subsistir tendrías que tener para que resulte ser una buena idea lanzar? Depende. Ahora, yo entiendo perfecto lo que me estás hablando. Yo cuando lancé la mía hace 17 años, cero pensé en cómo iba a subsistir. Cero. Tú dices, ¿cómo sacó la primera revista? Ya, ah, ya la saqué. Uh-huh. Sí, claro. De hecho, analizando de una forma diferente. La gente me dice, oye, me quiero de vacaciones. Perfecto. ¿A dónde me quieres ir? No, pues, con que me voy a vacaciones. Y manejan tres horas, llegan a Querétaro, y dicen, ¿y ahora? Ajá. No, pues, ya estás en otro lugar fuera de México. No, pero es que yo quiero ir a la playa. Ajá. Pero para llegar a la playa te hacen falta ocho horas más, ¿no? Pues, no me tengo dinero para llegar hasta Querétaro. Sí, sí. No me tengo salida para Querétaro. Y entonces, pues, ahí veo. Y se quedan a trabajar en Querétaro muchos años. Y eso es muy peligroso. Te doy un ejemplo. Un emprendedor me decía, esta es mi estrategia, me da una estrategia a dos años. Y le digo, ¿por qué la quieres a dos años? Porque, ok, ¿tú crees que si tú cumples tu sueño y tu estrategia, alguien te la va a comprar? Y me dice, claro, va a valer mucho. Y le digo, espérame tantito, ¿qué te van a comprar? Haz una estrategia a veinte años, haz dos, y va con la persona y dile, mira, la estrategia es a veinte, ya hice dos, voy perfectamente camino, ahora sí te la vendo. Y te va a comprar los otros dieciocho años de crecimiento. Claro. Si tu estrategia es a dos, ¿qué le vas a vender? Claro. La gente así lo piensa. Dice, voy a escalar, digo, voy a empezar mi empresa, ya la empecé y ahora no se trata de empezarla. Claro. Se trata de dar un valor al mercado, que el mercado quiera el valor. Claro, claro. Entonces, el error número uno que hacen los emprendedores es no piensan en el startup después del startup. Claro. Tienes que pensar en la empresa a largo plazo, el impacto que vas a dar. Oye, estaba leyendo un artículo hablando de eso que es bien interesante, hasta para marcas super maduras. Por ejemplo, estaba viendo que de la compra de la marca Balmain, que él acaba de comprar un fondo qatarí, y dirías tú, bueno, pues Balmain, que fue fundada en los cuarentas por Pierre Balmain, una marca que tiene toda la historia del mundo. Te imaginarías que saben todo. ¿Para qué quisieran comprar algo que está tan hecho? Y quien la compró justamente está tratando de que Balmain, que es una marca muy, muy cara, no solamente abra más tiendas a nivel mundial, sino que tenga una línea más ready to wear, que pueda ser más accesible a más gente. O sea, cuando te compran tu compañía, no te están comprando el ayer o el hoy, te están comprando la posibilidad de hacer cosas impresionantes con tu compañía en el futuro. Cien por ciento. ¿No? Cien por ciento. Pero vamos a platicar de esto. Imagínate, yo hago un gancito, y hago un gancito bien rico, ¿ok? ¿Cuántos gancitos puedo vender yo, Daniel Marcos? A lo mejor vendo cien mil, dos mil, cinco mil. ¿Cuántos gancitos puedo vender, no? Echale que me aviento una super ejecución el primer año y vendo un millón de gancitos. Ese sí, ya, ya llegué a mi tope. ¿Cuánto vale mi empresa de gancitos para mí? A lo mejor vendo, voy a inventar, medio millón de dólares de gancitos. ¿Cuánto vale esa empresa? Vale medio millón de dólares. Pues es lo que puedo vender al año, más o menos es el valor. Si yo ese gancito se lo vendo a Marinela, y Marinela lo mete en su redistribución a todos los supermercados de México y Estados Unidos. ¿Cuántos gancitos puedo vender Marinela? No, bueno, cincuenta y seis millones. Entonces, ¿cuánto le vale esa empresa a Marinela? No, bueno, priceless. Priceless. A mí me vale... Quinientos mil. Quinientos mil, a ellos le valen cincuenta millones de dólares. La gente no entiende eso. Claro. Valmán es lo que vio. Sí. Dijo, si yo agarro esta marca, que está olvidada y medio perdida y tal, yo la meto a mi canal de distribución, hago todo mi tal, y me la voy a llevar a una evaluación mucho mayor. Claro. Eso es lo que entienden las marcas grandes. Claro. Por eso compran empresas. Entonces, compras una empresa, por decirles cuentavientes, en cien mil pesos, y por la visión y el expertise que tú tienes, logras convertirla en una empresa de cien millones de pesos. Claro. Entonces, imagínense, o sea, mejor negocio no hay. Es como si yo tengo una revista muy bonita de bebés. Sí, sí, sí. ¿Cuántas revistas puedo vender yo? Sí, claro. ¿Cuántas revistas puedo vender Marte Baile? Sí. Es totalmente diferente. Qué idiota eres. No, en serio, en serio, es totalmente diferente. O sea, mi credibilidad en el mercado, pues que una revista muy bonita, no me sirve de nada, neta. Claro. Esa es la diferencia de evaluación de una cosa a otra, y ahora te vamos a ver un poquito eso. Claro. Pero, pero, ¿sí me entiendes el concepto? Sí, claro. De lo que puedes hacer con ciertos activos. Sí. Con activos que están subvaluados. Claro. Y por eso las compran. Ok. Ahora vamos con. Segundo. A ver. A financiar tu negocio. Y la gente dice, tengo una gran idea, pues no lo puedo empezar porque no tengo capital. Sí. Y creen que un inversionista invierta contigo es como ganarte la lotería. Ajá. Digo, el día que un inversionista invierta en ti, está empezando el trabajo. Ahora tienes que validar el modelo de negocios que le vendiste al inversionista. Y te platico, sería muy padre. Lo vi hace poco. Un emprendedor americano lanza una empresa y va muy bien, la hace pública y lanza la acción a 17 pesos la acción. A 17 dólares la acción. Y él decía, yo que voy a subir como a 20 por la emoción del mercado. La acción cerró ese día a 125 dólares la acción. Y el emprendedor se puso a llorar. Y todos estaban emocionados porque la empresa valía cinco veces más. Y el dueño de la empresa, el emprendedor, se puso a llorar y se fue a una esquina del mercado a llorar. Entonces se le acerca a un cuate y le dice, estás loco, ¿por qué estás llorando? Dijo, porque yo hice un plan de negocios de una empresa que vale 25 dólares la acción, no que vale 125. Ya que todos ustedes la valoran a 125, ahora es mi responsabilidad hacerles una empresa ese valor. Y la gente no entiende el concepto. Y creen que evaluarle la empresa a un inversionista que le invierta dinero ya ganaron. Y aquí viene el problema. El mejor inversionista que puedes tener es tu propio cliente. Si tu cliente te compra el producto, está validando que tu producto le da valor. Yo puedo echarme un chorro y convencer a un inversionista que me dé dinero. Pero no que un cliente me pague. Entonces los emprendedores le digo, comprueba tu modelo de negocio con tus clientes. Tus clientes son tus mejores inversionistas. ¿Puedo contar una historia mágica fantástica? Por favor. Bebeundo, como ustedes saben que nació a 17 años, nació como una plataforma digital. Pero cuatro años después los clientes me empezaron a decir, oye, queremos un medio tradicional porque todo el contenido estaba en internet, ¿no? Y entonces era inminente sacar una revista. Y me dio pavor porque yo ni sabía del mundo editorial. Y saben qué, yo no sé si ustedes sepan, Cuentaventes, pero hacer una revista es bien caro. Y yo quería hacer una revista de bebés de primera. Entonces todavía más cara iba a salir. Y la compañía que me empezó a hacer el custom publishing me dijo, oye, no te podemos financiar. Entonces nos tienes que pagar esto por adelantado. Y una revista no es que en dos meses puedas decir, ay, fíjense que no me salió, ahí les voy a regresar su dinero porque ya no la voy a hacer. O sea, las revistas tienen, tienes que poder darles un tiempo de vida de por lo menos 10, 15, 20 años. Y entonces yo inmediatamente lo primero que pensé es, voy a salir a buscar un socio. Voy a salir a buscar un inversionista. O sea, porque imagínate, ¿dónde voy a sacar 100 mil dólares al mes para la primera? Sí. Y tengo que hacerla por lo menos, o sea, tengo que tener por lo menos una polla, un fondo. De un año. De seis meses, un año. Y entonces me dijo una persona cercana a mí, Cero, vayas a buscar un socio. Fondeate con tus clientes. Entonces yo dije, claro, entonces yo dije, ¿qué oso? ¿Cómo? Entonces, literal, cuentavientes, fui a un office max, compré unos cartones de Fomis, imprimimos unas portadas ficticias, y ahí me tenían a mí como testigo de Jehová, y yendo de compañía en compañía, tocando la puerta, ofreciéndoles una sociedad comercial de, oye, tú éntrale a esto, yo te voy a dar una exclusividad de un año, te voy a vender 50 páginas de esta revista que va a ser espectacular, y así, en literal tres semanas, levanté los seiscientos mil dólares que necesitaba para arrancar la revista B del Mundo. Eso es un emprendedor. Felicito. Pero se sufre mucho, cuentavientes, fue horrible. Horrible. Pero, ¿te das cuenta de la diferencia? Sí. Vas con tu cliente y dices, te voy a dar tanto valor que hasta me pagas por adelantado seis meses. Y tu cliente te dijo, wow, te pago por adelantado. Ajá, sí. Eso es la diferencia. De, del customer funded business. Ajá, sí, totalmente. Esa es la diferencia. Entonces, lo que te decimos es, ¿cómo le haces para demostrar, cómo le haces para demostrar con tu cliente, que tu cliente te compre, y vea el valor desde que empiezas? Claro, claro. Y así se hacen las empresas reales. Las empresas reales no se hacen con inversionistas valuando billones de dólares al principio. El uno o dos por ciento de las empresas del mundo empieza así. El otro, noventa y nueve, se funda con sus clientes. Sí. Pero ahorita estamos tan enamorados y oímos que hay tanto dinero de capital que todos queremos que nos financien nuestros inversionistas. Y no es cierto. Claro. Financiate con tus clientes. Claro. Esa es la realidad. Regresando, vamos a hablar de negociaciones. Vamos a hablar de formas de fondearte. Vamos a hablar de cómo está creciendo el mundo. y de otras muchas alegrías con Daniel Marcos, nuestro experto en crecimiento de empresas y escalamiento acelerado, al volver en W Radio. Son las diez treinta y ocho de la mañana en W Radio y porque estamos en pleno Enchulam, el changarro, que es el tercer año consecutivo donde buscamos una empresa de algún cuentaviente en la cual invertir, porque aquí hay más de medio millón de pesos de inversión, hay estudios de mercado gratis, hay la iniciativa de Office Depot de regalarles monederos de ciento cincuenta mil pesos para apoyarlos, mentores que los van a ayudar y tienen hasta mañana para registrar su empresa, por cierto, en W Radio punto com punto MX y en Revista Mua punto com. Estamos platicando de Daniel Marcos, que es experto en crecimiento de empresas y escalamiento acelerado sobre siete fundamentos que debe de saber todos ustedes emprendedores y los errores claves que deben de evitar. Entonces nos quedamos en... Customer funded business. Customer funded business, que te fundee tu cliente. Es la mejor forma de fundearte, no entregas porcentaje de tu empresa y te obligas a validar tu modelo real. Porque convencer a un inversionista es muy fácil. Convencer a que tu cliente te pague por un servicio y convencer a muchos clientes es muy difícil. Entonces es súper importante esto. Y como ejemplo, la gente me dice hoy es que no tengo dinero y vamos a ver como ejemplo Uber y Airbnb, ¿no? Hoy no puede meter Uber cinco mil taxis de vuelta para Ciudad de México, pero sí puede hacer una app y hacer que cinco mil gente suban su coche suelito a Uber y funcione, ¿no? Entonces tienes que encontrar formas de financiar tu negocio sin inversionistas. El inversionista es aparte. De hecho, la regla de Brand, la regla de Brand dice, tienes que probar tu modelo de negocios con tus clientes. Ahora sí levantas capital para expandirlo, pero lo pruebas con tus clientes. Como ejemplo, que alguien te pague por adelantado, que es lo que hice con tu revista. Dice, oye, yo soy tan bueno y te voy a dar tan valor que me pagas por adelantado y te voy a dar un súper descuento. Sí. Y te pagan por adelantado. Sí. Otro, membresías. Que alguien te pague. Costco, como ejemplo. Cuando Costco abre una tienda, vende suficientes membresías para financiar la construcción de la segunda tienda. Entonces, sus clientes, nosotros, todos nosotros, le pagamos a Costco suficientes membresías para construir una segunda tienda y con la segunda, financiar la siguiente y la siguiente y la siguiente. ¿Cuándo pensaste que te iban a cobrar una membresía para tener el privilegio de ir a comprar una tienda? Rarísimo. Y Costco nos dijo, ¿Quieres comprar mi tienda? Para tener el privilegio, me tienes que pagar una membresía. Y ahí vamos todos y pagamos nuestra membresía. Entonces, hay formas de cómo hacer que tu cliente te valide tu producto y te ayude a financiar el crecimiento de tu producto. Claro. Y esos son los mejores emprendedores. Los que entienden cómo hacerlo correctamente. Claro. Mira, Clip es una gran empresa mexicana, Fintech. Uno de los primeros clientes, ¿Quién fue? FEMSA. ¿Cuántos camiones tiene FEMSA entregando Coca-Cola y cerveza por todas partes? Y todos traen estos aparatitos donde cobran con tarjeta. ¿Qué mejor forma de financiarte de agarrar un cliente así como FEMSA? Y FEMSA le dijo, oye, quiero invertir, no sé qué, tal, hicieron un acuerdo, perfecto, y entraron con 12 mil camiones, creo, de golpe. Y así se va financiando empresas como Clip. Entonces, es muy importante que puedas encontrar una forma de convencer a tu cliente que te pague por adelantado. Oye, no, vamos, no se vayan lejos. Yo creo que muchos de ustedes que son prestadores de servicios lo hacen sin darse cuenta. Cuando un carpintero te pide el 50% o el 70% de adelanto, eso es. está financiando su negocio contigo. Claro. ¿No? Y de hecho, hay un modelo que se llama de servicio a producto. Yo doy servicios para financiar mi creación de mis productos. y los productos no llevo un margen. Mira, te lo estoy haciendo yo. Sí, sí. Doy muchas consultorías de negocios. Sí. Me encanta la consultoría, siempre lo voy a hacer porque me gusta, me apasiona. Pero con las consultorías estoy financiando mi plataforma de educación en línea de internet. ¿Cuánto había tenido que invertir en esta plataforma? Muchísimo. Mi competencia para que te desunida. Cuando emprimos la empresa, mi competencia levantó 60 veces más que yo de capital. Porque yo hago consultorías. Mi competidor no hizo consultorías, se fue directo a armar una plataforma. Es carísimo armar una plataforma de internet de educación. Entonces, yo me la paso haciendo consultorías, me la paso viajando por el mundo y con las ganancias de eso, financió mi producto. Claro. La que va a valer a largo plazo es la empresa de internet. Esa va a llegar a un nuevo valor importante. Entonces, se llama The Service to Product. Con servicios financias tus productos. Claro. Entonces, hay muchas formas de poder financiar para que tu cliente te ayude a financiar la creación de tu negocio. Claro. Pero lo más importante para mí es que te obligas como emprendedor a validar tu modelo de negocios. Claro. Porque venderle una idea a un inversionista y emocionarlo es muy fácil. Que un cliente te pague por un servicio real y te vuelva a comprar. Y de hecho, hay un artículo que escribieron que leí el otro día que me encantó. Cualquier empresa, autor, lo que sea, tienes que tener mil fans verdaderos. Y eso te mantiene tu empresa. Nosotros tenemos un objetivo de mil fans verdaderos y cada semana, sé que es una persona de servicio al cliente, nos manda inmediatamente a toda compañía de cuántos fans verdaderos tenemos en la empresa. Y va subiendo semana con semana. Y cuando tengamos mil, ya sabemos que el riesgo de desaparecer como empresa baja dramáticamente. Claro. Son mil gentes que lo que saques de producto, servicio, tal, te van a comprar. Claro. Entonces, mi reto a los emprendedores es mil fans verdaderos. Comprueba tu modelo convenciendo a mil personas que te compren tu producto. Y ese día tu modelo está comprobado. Wow. Ok. Exponential organizations. El mundo ya no es lineal. El mundo es exponencial. Y seguimos pensando lineal. Como ejemplo, si yo te digo, si yo camino treinta pasos lineales, a cada paso mide un metro y camino treinta pasos, ¿cuántos metros camino? Treinta. Si camino treinta pasos exponenciales, el primer paso mide un metro, el segundo paso mide dos, el tercero mide cuatro, el cuarto mide ocho, ¿sabes a cuántos metros llego en treinta pasos? A mil setenta y tres millones de metros. Es como dar la vuelta al mundo veintiséis veces. Si yo te hubiera dicho que todos los mexicanos íbamos a tener celular hace ocho años, que me hubieras dicho, estás loco. Eso necesitas un crecimiento del cien por ciento anual. Lo hemos tenido. El precio de la electricidad solar ya es más barato la electricidad solar que petróleo. El mundo estamos viviendo con todos los avances tecnológicos que tenemos, con un mundo exponencial y los emprendedores seguimos pensando lineales. Ejemplo, Airbnb. Me encanta esta compañía. Cada vez que vuelvo a acciones, me gusta cuando voy en negocios y hoteles, cuando voy con mi familia, un Airbnb para ir con mis hijos, tener cocina y demás. Cuando Obama fue a Cuba hace un año y medio a hacer las relaciones con Cuba y romper el embargo y todo el rollo, el fundador de Airbnb volvió en el avión de atrás de Obama. Y a donde iba Obama iba este chavo para todas partes. Cuando Obama está yendo está toda la prensa, digamos, de Cuba despidiendo a Obama cuando viene el presidente americano a Cuba. Estaban ahí todos los medios importantes de Cuba. Se va y en eso levanta la mano el fundador de Airbnb y dijo, oigan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Yo soy fundador de las empresas más importantes tecnológicas del mundo. Quiero dar unas palabras, les importa y los medios estaban ahí enfrente. Se metió a la conferencia de prensa de Obama cuando Obama se despidió. Dijo, a ver, ¿Ya escucharon cuántos americanos quieren venir a Cuba? Ya que no hay embargo, se va a atascar Cuba de americanos y quieren venir a gastar dólares. ¿Le quieres rentar tu casa en dólares? Sube la Airbnb. Subieron cuatro mil casas en siete días. ¿Cuánto le hubiera costado a Marriott construir cuatro mil cuartos de hotel en tiempo y en dinero? Oye, soy su fan. ¿Cuánto le hubiera costado este cuate? Eso. Hacer esa conferencia de prensa, jalar medios, que eso se hiciera viral. En el aeropuerto en la pista, cuando Obama estaba subiendo, él estaba, déjenme yo les digo una cosa. Y vendió cuatro mil cuartos o cuatro mil casas en una conferencia de prensa. Digo, aquí el Catch-22 es que yo no soy amiga de Obama. Pero él tampoco. Él voló en un avión comercial atrás. Pero lo que hizo es importante. Entendió que hacerlo exponencial y usando los recursos de alguien más era mucho mejor que hacerlo lineal uno a uno. ¿Cuánto le hubiera costado él ir a convencer cuatro mil familias que subieran su casa a Airbnb? Claro. El costo hubiera sido grandísimo. Dijo, voy a aprovechar que Obama está ahí y voy a meterme a las conferencias de prensa. Entonces, hay ciertos atributos que tienen una creación exponencial que ya están a disposición de todos. Uber, el caso perfecto. Está el Estado Azteca aquí cerca. Cada vez que hay un partido, Uber manda un email a todos los taxistas de México de Uber y dice, señores, va a haber un partido de la Azteca, el partido acaba a las diez de la noche, estamos esperando a necesitar tres mil de ustedes. Por favor, estén ahí. Y su alito llegan tres mil de ellos. Eso es exponencial. Las reglas del mercado han cambiado y como emprendedor tienes que entender las nuevas reglas del mercado y usar los atributos exponenciales. Es un modelo que se llama Organizaciones Exponenciales, hay doce atributos, bueno, diez atributos y un MTP, te recomiendo ampliamente que los entiendas para ver cómo lo puedes hacer. Empleados bajo demanda, usar activos aparancados, usar redes sociales y demás. Es el tipo de cosas que tienes que pensar como emprendedor para hacerlo exponencial, no lineal. Negociaciones de alto nivel, ¿qué es eso? A ver, yo creo que todos los ejecutivos del mundo y más los emprendedores tienen que saber hacer dos cosas, contratar gente buena y negociar. Y le pregunto a los emprendedores, ¿cuándo has tomado una clase de negociaciones? Nunca. ¿Y negociaste la venta de tu empresa o inversión o tal y nunca has tomado una clase de negociaciones? No. ¿Y quién te hace a ti ser un experto negociador? Y se me cambian y me dicen, pues es que soy emprendedor. Le digo, ¿y qué el título de emprendedor ya viene con un título de experto negociador? No sabes cuánto dinero deja la gente en la mesa porque no sabe negociar. Te platico un ejemplo. De hecho, vamos a rezar al ejemplo del gancito con Marinela. Para mí la empresa vale cinco millones. Para Marinela vale cincuenta. ¿Ok? Si yo llego sin saber negociar, ¿qué le digo? Quiero cinco millones. ¿Y qué te dice Marinela? Ja, 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 ja. Ahí están tus cinco. Hay una cosa que se llama BATNA. Dale cerrando. Best. Ajá, ajá, ajá. Best negotiation alternative offer. Entonces, ¿cuál es tu mayor oferta de negociación alternativa? Ajá. Entonces, cuando sientes en la mesa de negociación, tienes que entender cuánto vale el negocio de tus gancitos para Marinela. Si el emprendedor se hubiera preparado a la negociación y entender cuál es la alternativa de Marinela, en ese momento dice, no vale cinco. Sí, claro. Vale cincuenta. Claro. Pero como no se preparó el emprendedor, va y la vende a cinco. Claro. A mí me asusta cuando veo emprendedores que venden su empresa ajá. Por lo poco que la venden porque no saben negociar correctamente. Entonces, hay mucha educación correcta de cómo ser un mejor negociador y nadie se ha dedicado ni a leer un libro. Sí, claro. Imagínate que te regale un libro o te dé un curso de negociación. No, bueno, te voy a dar una joya para que lo cuentes por si te interesa usarlo. A los seis meses de haber nacido Bebemundo, una pañalera muy importante a nivel internacional, me ofreció comprar el ochenta por ciento del negocio. Y entonces me preguntó, ¿cuánto le has metido al negocio hasta ahorita? Y yo le había metido, pues creo que treinta mil pesos, es lo único que tenía. Este, y me dijo, ah, ok, entonces te doy treinta mil pesos. Y entonces dije, bueno, yo no he ido a Harvard, no tengo un MBA, pero pues tampoco soy pendeja. O sea, no es lo que vale hoy, es lo que va a valer mañana. Les dije, muchas gracias, buenas tardes. Afectivamente. Pero la ilusión de asociarte con una compañía de esa envergadura pudo haber cegado a alguien más y dices, bueno, pues. Me quedo con el veinte por ciento y está padrísimo. Está padrísimo porque voy a tener un uso increíble, corté a un año después, yo creo que Bebemundo ya no hubiera existido. ¿Quién sabía negociar en la mesa? Claro. Ellos pensaban que tú no sabes negociar y dijeron, aquí vamos a matar Vibora en viernes. Los expertos negociadores, no sabes cómo se divierten cuando hay una negociación. ¿Y dónde toma uno clases? Hay muy buenas clases de negociación. Ah, no, pues venos a darnos una clase. No, ven a darnos una clase un día. ¿Luchamos aquí de negociaciones? Sí, sí, sí. Órale, perfecto. Encantado. El siguiente mes luchamos una de negociaciones. Sí, órale. ¿Seguro? Va, va, va. En serio, es que a mí me asusta cuando la gente platica con ella de su estrategia de negociación para llegar. Entonces, bueno, aprende a negociar. Si vas a ser emprendedor, es tu responsabilidad saber negociar. Sí. Y no nada más, es que puedo negociar, no, saberlo negociar correctamente. Ok. Ok. Top grading. Contratación. Sí. ¿Qué? Siempre te suele. ¿Quieres decir una cosa, cuentavientes? Es muy fuerte esto de la contratación, muy fuerte. Y esa es otra. La gente le digo, ¿y a quién contratas? No es que el que me cayó bien. Digo, es que el que te cayó bien no necesariamente es el bueno. Tienes saber negociar, tienes saber contratar. Como ejemplo, yo tengo un negocio hipotecario en Estados Unidos y me empecé muy mal. Y entonces fui y le hablé a mi competidor amigable. Todos tenemos un competidor amigable. Sí. Le hablé y le dije, oye, ando medio mal, ¿te importa? Nos vamos a comer y me des algo de consultoría, ¿no? Y te cambiamos ideas. Y el cuate me dijo, oye, no sé si te has dado cuenta, soy tu competidor. Le dije, ya sé, pero eres una persona decente. Y el cuate me dijo, va, me ha encantado. Entonces llegamos a la mesa, me hizo muchas preguntas y la conclusión es que yo no sabía contratar vendedores. Había contratado gente como me caían bien a mí. Y me dijo, a ver, Daniel, vamos a ver si tú me sabes vender una hipoteca a mí. Y entonces yo le traté de vender una hipoteca yo a mi competidor. Y se la vendí normal, pésimamente mal. Y entonces me dijo, Daniel, si tú no sabes vender una hipoteca, ¿cómo vas a saber contratar a una persona que sí sabe vender hipotecas? Claro. Por lo tanto, no puedes contratar a nadie hasta que tú no sepas hacer hipotecas. Y tenía toda la razón. Entonces, nos pasa igual en contracciones. A la gente dice, no, yo quiero contratar a alguien y por cierto, se lo piden a Recursos Humanos. Quiero que me traigas un experto en Social Media. ¿Tú crees que el de Recursos Humanos sabe quién es el experto en Social Media y cómo se mueve un algoritmo de Facebook? No tiene ni idea. Y los ejecutivos dicen, no, me tienes que tener a 30 personas contratadas para mañana. Y Recursos Humanos se vuelven locos y traen a gente que normalmente no da el lancho y luego el departamento de operación se enoja. Por eso nosotros creemos que la mejor metodología se llama Top Grading porque se contrata desde la cabeza de arriba. El director tiene que contratar a la persona. Y hay una regla de Top Grading que dice, tienes que hacer una entrevista de cuatro horas. Y la entrevista la hacen dos personas. Si yo estoy haciendo la entrevista, tiene que haber alguien atrás de mí sin hablar, solo escuchando, tomando notas. Cuando yo le hago una pregunta a alguien y alguien me empieza a contestar, inmediatamente quiero reaccionar y mi cabeza ya no está pensando ni escuchando lo que me está diciendo. Estoy pensando qué le voy a decir para reaccionar a lo que me está diciendo y pierdo la mitad de la entrevista. Quiero que haya alguien atrás que me diga, oye, ¿no te diste cuenta que cada vez que le hace una pregunta difícil voltea a ver al piso o voltea a ver al techo o voltea a ver a no sé qué y entonces cuando necesita esta pregunta te contestó una mentira porque fue una pregunta difícil, te la contestó muy fácil. Necesitas a alguien que esté viendo a la persona leyendo cómo la persona está reaccionando. El entrevistador normalmente no lo puede hacer. Es el tipo de cosas que enseñamos y enseñamos a la gente a entrevistar correctamente. Esa entrevista es obligatoria. Un ejemplo de top grading que me encanta. Un día le dimos un curso de top grading a un empresario, empieza a contratar a esta persona, está en la entrevista de cuatro horas, dice a los quince minutos lo amo ya a la persona, ya lo quiero contratar. Pero acabo de tomar un curso con Daniel que dice que tengo que hacer una entrevista de cuatro horas de top grading. Entonces me dice internamente hablé muy mal de ti en mi cabeza. Estaba yo muy enojado contigo que tenía que ser una entrevista de cuatro horas. Me dijo a las tres horas y media este cuate y yo ya estábamos como si estuvieras en un bar borrachos divertidísimos platicando y de repente me agarra y dice sí, sí y por eso le pegué a mi jefe. ¿Cómo? Dice sí, sí, te acuerdas el idiota este que fue mi jefe lo agarré a golpes no sé qué. Y dijo perdón, perdón, a ver, a ver. Explícame qué pasó. Ya se le explicó completa y el cuate dijo si ya le pegaste a tu jefe anterior seguramente si te tocas conmigo vas a golpear a mí. Muchas gracias que se acabó la entrevista. Nunca sale que golpeó a su jefe anterior en una entrevista de quince o veinte minutos. En una entrevista de cuatro horas sí sale. Entonces, hay muchas metodologías para contratar correctamente. Bueno, también otro programa de eso. Otro programa de eso. Pero ahí viene, pero sí me entiendes. Sí, claro. Y luego, un tipo de contratación interesante. La gente para cuando necesita el puesto empieza a contratar. Está prohibido empezar a contratar ahí. Yo siempre estoy contratando. Siempre. Siempre tienes que ir a una banca virtual de personas para traer. Siempre estar entrevistando. Siempre estar entrevistando. Aquí está Jimena conmigo en la cabina. Le ofrecí a Jimena el puesto más de un año antes. Fui a una plática de TED a León. Ella estaba en el comité de TED. Ella se está riendo aquí Jimena. Y le dije, el día que eras una chava en la Ciudad de México, avísame, vete conmigo. Ah, sí, sí, sí. Se fue a trabajar a Disney y se fue a Nostraday y de tal, como el año me hablo de mi hijo, ya está lista. Ay, lo hubieras dicho, pues ahora ya no quiero fiar. Es racional. Estís en una banca virtual para contratar a los mejores. Y aparte a lo que dice Daniel que me trastorna, contrata lento, corre rápido, corre rápido. Cien por ciento. Te amo. Oigan, si a ustedes les urge Daniel Marcos en su vida, lo pueden encontrar en Capital Emprendedor punto com o en Capital Emprende en Twitter. Son las dos vías para encontrarte más fáciles. Efectivamente. Y de hecho, les doy mi correo. Ah, sensacional. Si alguien quiere, daniel arroba capital emprendedor punto com. Daniel arroba capital emprendedor punto com. Bueno, ya quedas contratado. Encantado. Clases de negociación y clases de top grading. Un chavo, una de te voy a ir y una de negociación. Cien por ciento. Cien por ciento. Perfecto. Te amo. Oigan, antes de irnos a corte, alegrías del buen fin. Mercado Libre va también con todo, eh? Y para los que se rehúsan a hacer filas y no hay forma que anden en las calles, en el tráfico, en el caos de las tiendas y además les parece delicioso que les envíen gratis a su casa lo que sea que van a comprar en este buen fin. Bueno, pues está Mercado Libre. Déjenme decirles que traen ahorita del trece al dieciséis de noviembre. Ahora sí que sesenta por ciento descuento en electrónica. Moda, hogar, autopartes, bebés, mucho más. El envío es gratis, la compra está protegida. Tienen aparte dieciocho meses sin intereses y todo está en triple doble punto Mercado Libre punto com punto MX para que nunca dejen de buscar. Con eso hacemos una pausa, no se vayan. Ya volvemos, hay mucho más de lo que vamos a hablar el resto de la tarde. El orgullo de vivir y ser de Iztapalapa. Miren, hasta con los ángeles azules vamos a tener que ver. Vamos a hablar del método Ulcibat para niños con parálisis cerebral y espasticidad muscular y por qué nos urge aprender a ordenar a todos regresando todo eso y más antes de la una en W Radio. El tercer cast está abierto. Abrimos la tercera convocatoria. Entra a revistamoa.com o a W Radio punto com punto MX y revisa las bases. Enchúrame el changarro. Con Escucha Bank. Tú pones el negocio. Nosotros lo transformamos. Enchúrame el changarro. Con Escucha Bank. Crecer más. Crear más. Vender más. Enchúrame el changarro. Scotiabank. Dos mil diecisiete. Con Escucha Bank. GGRTC diagonal 2255 diagonal diecisiete.